Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristo y esto es Postres y Compas, un canal donde invito a algún compa a preparar un postre conmigo. En esta ocasión tengo a Rich, al Duque, al Fino. Gracias, gracias. Lo conozco desde la universidad. Desde la universidad. Era la única persona ahí con la que podía debatir. Se ponía interesante, ¿no? Estaba interesante, estaba interesante. Siempre sacaba algún término médico porque es lo que estudió en algún momento, entonces siempre salía por ahí. Estamos hablando de política y él salía con la medicina. Los viejos vicios no se quitan, ¿no? Exactamente. Los viejos vicios no se quitan. Y seguimos en contacto a través de los años, nos vemos cada par de años más o menos, es lo último que nos estamos viendo. Pero siempre es un placer verte. Igualmente. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado venir a preparar un postre. No, gracias a ti por la invitación. ¿Y normalmente preparas postres? Sí, no soy muy de hacer postres porque la verdad tengo poco tiempo y no tengo mucha práctica. Ok. Pero sí, de repente hago ahí alguna cosita. No muy demasiado complicado porque es la práctica, ¿no? Pero sí, ahí hacemos algo. ¿Y cuál es tu go-to dessert? ¿Qué hagas y qué pidas? O el que te guste, pues. Que yo haga tostadas francesas. Ok. Bien fácil de hacerlas. Sí. Este... ¿Y después de dar marmiel y todo? Sí, sí, sí. Como debe de ser acá, ¿no? Este... Flammeado y todo el rollo, ¿no? Ah, ya. Pero este... Pero es sencillo de hacerlas, ¿no? Es sencillo de hacerlas, ¿no? Es sencillo de hacerlas. Las hago... ¿Con qué tipo de pan? Eh, con el pan bingo. Ah, ok. Ya, ya, ya. Que sea normal. Pensé que era así. Sí, le vamos a ponernos a... Exótico. No, no, no. Pan de caja regular. Y este... Y en el... En la sartén, pero con un poquito de mantequilla, ¿no? Me ha tocado ver gente que las hace fritas, así, nadando en la receta. Bañando, sí. Y no, es... Eso no sabe bueno. No, porque mi mamá siempre las hacía así, ¿no? En la sartén con poquita mantequilla. Y este... Y lo prefiero así, ¿no? El sazón de casa. Exactamente. Siempre va a ganarle a todo. Exactamente. Y en el restaurante o cuando sales a cenar, a comer... Fíjate que soy muy dado a los pasteles de queso. Uf. Cuando salgo... Cuando salgo a comer así, eh... Va a ser postre, digo, o un pastel de queso. O una creme brulee. Pero la creme brulee, pues, es de alto grado. Sí, sí, sí. O sea, ahí sí, no. Pero fíjate que ahí se llama, eh, con el pastel de queso. O sea, lo tardado de los dos es... Sí. El tiempo que tienes que esperar en la fijación. Exacto. Que son como ocho horas. Entonces... Sí, sí, sí. Y me han propuesto hacer los dos. Y... Sí. Y vienes mañana... A terminar. No, ya no. Ah, ok, bueno. Exacto. En esta ocasión, el postre que vamos a preparar, van a ser unos brownies. Los brownies. La verdad es que se ven riquísimos. La receta la estuve buscando entre varias. Esta fue la que más se me antojó. Sí. Entonces vamos a ver qué tal me quedó, ¿no? Sí. Y... Pues nada, a darle, ¿no? Ok. Pues los ingredientes son... 10 cucharadas de mantequilla salada derretida. 1 taza de azúcar. 2 huevos. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. 1 taza de chispas de chocolate. 3 cuartos de taza de harina. 1 cuarto de taza de cacao en polvo sin azúcar. 1 cucharadita de sal. Y 1 taza de chispas de chocolate aparte. Para preparar la receta de los brownies, vamos a utilizar un bowl. Ok. Y un globo para mezclar manualmente. Ok. Primero ponemos la mantequilla derretida en el bowl. Ok. Dejame lo pongas acá. De aquí ponemos el azúcar y empezamos a mezclar. Esto fue algo que planeamos mucho. Rich tiene mucha experiencia mezclando cosas. Por eso fue él el que tenía que mezclarlo. El mixer. El mixer, sí, exactamente. Y una vez que esté mezclado y que deje salpicar. No hay buena mezcla si no salpica. Exacto. Es parte de la filosofía. Mezclador, mezclador, exactamente. Vamos a poner, a integrar los huevos también, junto con la vainilla. Ya está tomando un color. Sí, una consistencia distinta. Bastante interesante. Como amarillo caramelo por la vainilla. Sí. Y en este momento, ya que está integrado, vamos a empezar a poner el chocolate, las chispas de chocolate derretidas en baño maría. Esa es la media taza. Esta es la media taza, exactamente. De chispas. Ah, sí se ve bien fregona la mezcla. Sí, sí, sí. Ya, ya. ¿Podemos prestarlo? Sí, claro que sí. Por favor. Aquí, si quieres, ahí está. No sé si se alcanza a ver ahí, pero sí está. Está bastante padre la mezcla. Sí. Vamos a seguir la dame. Se siente menos grumosa, eh. Sí. A principio sí se sentía mucho el azúcar, y ahorita ya no se siente grumosa. Es el toque del maestro, por eso, por eso, por eso, me tocamos claro, ¿no? Este, te pusimos ahí. Excelente. Ahora. Algún talento tenía que tener. Claro, tienes muchísimos talentos. También puedes usar esta espátula. Porque la vas a usar de dentro. Aparte de usar el globo, puedes usar la espátula. Patulero y globero. Exacto. Muy bien. Eh, esta ya está mezclada. ¿Ves? Parece que ya está. Parece que ya está. Perfecto. Tú, tú, yo estoy bien. Perfecto. Muy bien. Si quieres, ponemos el globo acá en el... Sí. Adelante. Sí. Y con la espátula vamos a mezclar los siguientes ingredientes, que son la harina, que vamos a ir integrando aquí. Ahí está. ¿No ha quedado? Y junto con la harina va el... Bueno, ahorita que se integre un poco más. Sí, no hay chance porque sí está... No, no. No, que sí sabía. No, no. Es que lleva paciencia, lleva paciencia. Bueno, pues no. Lo primero que estás haciendo, vas sumiéndome, oye, yo soy experto, voy a usar el globo, voy a usar la espátula. Pero estamos haciendo brownies, no chiles. No, este que es... No... Enchiladas. Enchiladas, ¿no? Verán, son enchiladas, otra historia sería. Eso sí. Bueno, ahí va, mire, ya está casi integrada la harina. Falta. Esto se llama postres y compas, ¿no? Se llama enchiladas y... No, enchiladas y compas. Comida mexicana y compas. Anda, fritangas y compas. A ver, ya que está integrado, vamos poniendo también el cacao en polvo. ¿Cocoa o cacao? Cocoa es en inglés, ¿no? Yep. ¿Ok? ¿Te fijas cuando te contesté en inglés? Este cocoa se me decía, yep. Y no solamente inglés, y no solamente inglés, sino en inglés redneck, ¿no? Sí, sí. Yeah. Yep. Pretend right. De aquí, vamos a poner también el azúcar que se integre. Sal, ¿no? Ya digo sal, sí. Eso también. Aparte, te sabes la receta, perfecto. Pues, uno que ya sabe aquí. Uno que ya dio vuelta la cuadra dos, tres veces. Y sale un cochinero. En paños menores. No, no, no. No, no. Recuerda su comentario. Recuerda su comentario. Este... Esta es la consistencia. Mm. Ahí está. Parece lodo, pero no es lodo. Ahí está. Así se veía bonito. y al final ponemos una taza de chispas de chocolate y eso cuando nos acompañes con café va a ser café sin azúcar podría ser le puedes poner un café ahí y seguro sabe bueno sabe a moca ahí va a esta mezcla te voy a tocar darle un minuto porque ya me cansé si está densa la mezcla ya terminamos ya le di dos movidas ya quedó la masa ya quedó bien fregona ya quedó sin esas dos movidas no hubiera quedado esto es mi crédito ahora hice yo las brownies quedó por mí el ayudante hizo algunas cosillas pero yo le puse ahí el invitado el muñequeo eso es lo que hace que que quede hizo todo toda la diferencia esto lo ponemos en un recipiente la receta dice nueve por nueve yo no tengo nada de nueve por nueve esto siete por once pero con papel para hornear y lo vamos poniendo parchment paper le llaman parchment paper exactamente y así lo compré en hierro que yo tengo la ligera sospecha que esto y el papel de la que usan para las freidoras de aire es exactamente lo mismo no más que el de la freidora de aire es amarillo y este es lo no sé no he causado una freidora de aire entonces vale la pena no no la neta no ¿quieres una? sí es tienes que tener el tiempo para eso porque hay mucha gente que es for fire y y dicen que es lo mejor que le ha pasado a su vida claro si ya te alentaste tres mil quinientos pesos en un aparato que es lo máximo no si no pues sí es un sonso ándale para qué demonios lo compras y y así lo quieres o como lo quieres tú eres aquí el pastelero pues yo así lo lo pondría sin ningún problema y esto tú eres el control de calor ok ¿al horno? no déjame cortar aquí los pedazos antes que se queme ya sabes que siempre me gustó estar en corte y confección por eso estoy a reír muy bien jajajaja bueno esto ya una vez que esté lo metemos al horno a 180 grados centígrados durante 30 minutos Pues aquí está ya el brownie, recién salido del horno, ya se enfrió, y pues ¿cómo lo ves? Yo lo veo perfecto, huele riquísimo, se ve como un brownie, nunca se ve así No es elegante, no se ve elegante, pero está delicioso, el olor está muy bien Sí, entonces no sé si quieras partirlo con esto, con el cuchillo, aquí tengo los dos Con el cuchillo, la palita de hecho la se queda además para que nos ayudara a quitarlo Pero por favor, como quieras, y el tamaño que quieras también ¿Para qué llevar? Sí, 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 porque pues Huele riquísimo Huele muy bien Y se corta fácil Sí A ver No, pegado no está, nada más para que no No sé, ahí está Vámonos Oye, huele mejor ahorita que lo partí Sí, sí Al sacarlo Para el lightening Ahí está, ahí, emplatado, para pasto Deja saco Deja saco unos Abiertos Deja saco Deja saco caliente Pues tiene muy buena pinta Sí Mira A darle, ¿no? Pues a darle Eso Aparte está good Está muy rico Está un poco caliente todavía Le falta poquito ¿Qué es lo que te iba a decir? Este, creo que nos adelantamos Pero el chocolate todavía está un poquito caliente Está delicio Está muy bueno La neta sí está muy bueno Mira, no sé Lo apartas y no se hace crumble Sí, sí, sí O sea No sé cómo decirlo en español Seco No está completamente seco Y no se despedaza No se despedaza No se desmorona Esa es la palabra que se acabaron Sí No se desmorona Quiere decir que Tiene un pedacito de papel pegado Aquí está No se desmorona Quiere decir que tiene buena consistencia Quedó bueno Sí, no, está delicioso Lo volverías a hacer Totalmente Sí, sí lo recomiendas Así que ahí lo tienen De un experto A ustedes Háganlo por favor La verdad está muy bueno Y la cantidad de ingredientes Está bastante Bastante accesible Sí Y es bastante sencillo Mezclar nomás Y tal horno 30 minutos Lo viste No te cansaste Más que los últimos 2 minutos Los últimos 2 minutos Ya metiste acá tu cuchara Y eso fue lo que me fue Mira, ahí está el resultado Exactamente Ahí está el resultado Se hubiera desmoronado Y se hubiera hecho Perfectísimo Hombre, muchísimas gracias No, gracias a ti La verdad te quedó muy bueno Másito de leche Ahorita lo sacamos Pues ahorita Lo ponemos Muchísimas gracias Ricardo Por Gracias de nuevo Por invitarme No, no, no Por haber venido Por haberlo hecho Por la compañía Por los años Por la amistad Y Gracias a todos Por habernos acompañado A ver el postre Cómo se prepara Y ojalá lo puedan O sea, está buenísimo O sea Inténtenlo Sé que siempre digo Que está buenísimo Pero sí está buenísimo La neta Esto no es de que No es de mentiras No es de salario mínimo No es de salario mínimo No es de mentiras Entonces la neta Sí está bien bueno Sí Muchas gracias por acompañarnos Sigamos en nuestros canales Bueno, en YouTube En Instagram Y Si quieren hacer un postre Con nosotros O Proponer que hagamos un postre Por favor Compártanlo Y muchísimas gracias Esto fue Postres y compras Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!